La historia de Bella Montoya recorrió el mundo durante la última semana. La mujer de 76 años había sido declarada muerta el 9 de junio en un hospital público de Babaoyo, en el suroeste de Ecuador, pero despertó durante su propio velatorio. Finalmente murió el viernes, como consecuencia del accidente cerebrovascular isquémico que sufrió. Según la Autoridad Sanitaria Regional, la anciana había permanecido internada en la Unidad de Cuidados Intensivos. El Ministerio de Salud había anunciado una investigación para hallar a los responsables del falso dictamen de la muerte. Según el hospital, la anciana no respondió a los trabajos de reanimación el 9 de junio. Medios locales afirman que había sufrido una catalepsia, un trastorno nervioso que paraliza el cuerpo.